Hoy inauguramos un tipo nuevo de sesión de nuestros congresos nacionales, la sesión de medallas, donde esperamos todos los años que tengamos en todos los congresos, pues tener una sesión específica para nuestros medallistas, donde podamos darles un homenaje y un reconocimiento cercano. Tuvieron su acto de entrega de las medallas, muy bonito, con la Fundación BBVA, pero esto es, digamos, en familia. Somos los colegas y compañeros y demás. Esto lo hizo Jesús en Granada y nos pareció que era una iniciativa fantástica, con lo cual, pues, bueno, tenemos la posibilidad de contar con Ángel y Ricardo, de Ángel, y nos van a dar una charla en esta sesión, cada uno de ellos, y después celebraremos, les daremos ese abrazo que merecen de sobra nuestros compañeros. Entonces, en esta sesión de medallas son las medallas de 2022, se hace siempre sobre las que se hayan, digamos, entregado con cierto tiempo, cuando hay que hacer la planificación, ¿vale?, desde el congreso anterior. Y vamos a comenzar, según está en el programa, empezará Ángel, nos dará una charla, y después será Ricardo, y después podremos darle todos los abrazos y premios. Entonces, Ángel, por favor, nosotros bajamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hay muchos amigos que han venido y otros que vienen a ver qué pasa y a ver si es algo que cuentan estos hombres. Yo, en principio, dije que iba a contar esto, ahora hablaremos, pero primero agradeceros vuestra…, el que estuvierais aquí, el que estéis aquí, agradecerle a la Sello y a la gente que le ha hecho posible la concesión de la medalla. Estoy, la verdad, que estoy muy orgulloso y muy contento por ello. Y también agradecer a la Sello, en particular a Begoña y al comité organizador de este congreso por darnos la oportunidad de estar aquí. También es un placer compartir la sesión con Ricardo. Bueno, dicho eso, Begoña nos pidió a Ricardo y a mí un título, cuando faltaban cinco meses para la charla. Yo puse el título que dije, algo general, que no me comprometa mucho, y ahí está. Es el título de un artículo que nos pidieron en el año 2020 en la revista Networks, cumplía 50 años, y entonces nos pidió un artículo sobre problemas de rutas por arcos. Entonces, bueno, ahí está el título, el artículo está en Networks para quien quiera verlo y yo contaré lo que se me ocurra. O sea, que ahí está. Sí que diré algo de qué cosas creo que se pueden hacer mejor de lo que hicimos, en lo que se puede seguir trabajando, donde hay futuro. Pero, en general, si alguien tiene interés en ver, no ya un review de lo que ha sido el campo en los últimos años, sino también un poquito lo que la gente está haciendo en esa área, pues tiene acceso a ese paper. Yo, como os digo, voy a hacer una introducción a los problemas de rutas en general y a los problemas de rutas por arcos en particular, que aunque no es el único, es mi área o el área en donde he estado trabajando durante más años. Luego contaré un poquillo de por qué empezamos a trabajar en problemas de rutas por arcos y, finalmente, pues comentaré sin mucho detalle, ya lo veréis que sin mucho, es decir, demasiado, sin ningún detalle técnico en algunos de los problemas que hemos trabajado y que algunos son bonitos y merecen un poquito más de atención y de esfuerzo en él. Bueno, ya sabéis, nos repetimos, porque cada uno que habla de los problemas de rutas, pues hace una pequeña introducción. Los problemas de rutas básicamente consisten en encontrar recorridos que hagan unos servicios, atiendan a unos clientes. Hay que decir que en los problemas de rutas se incorporan situaciones en donde no necesariamente el vehículo es un vehículo físico, puede ser, pues, el cabezal de un plotter o de un elemento cortador, una hoja que va cortando patrones, etcétera, etcétera. Es bastante general, pero nosotros les llamamos vehículos porque es algo mucho más sencillo y homogeneiza el tema. Bueno, hay dos tipos de problemas de rutas, que son los rutas por vértices o por nodos y rutas por arcos. Estos son, entenderéis perfectamente lo que son o la diferencia, si os fijáis en estas transparencias, en donde tengo dos ejemplos de problemas de rutas por arcos. Este es mi barrio donde yo vivo, en Valencia, en Ruzafa, y esos puntitos que veis por ahí son contenedores. Entonces, el problema consiste en encontrar la ruta para uno o varios vehículos que tienen que pasar por las calles, el servicio está en las calles del barrio, porque tienen que atravesarlas para vaciar los contenedores, con unas condiciones evidentemente adicionales, que es que la carga que vas metiendo en el camión no exceda su capacidad, etcétera, etcétera. El problema de la derecha es un problema, es una foto que sale en un periódico en Montreal, después de una tormenta de nieve, en donde, pues, lo que también hay que hacer es proporcionar un servicio en una carretera en donde está cayendo nieve. Entonces, hay que diseñar la ruta o rutas para el vehículo o la flota de vehículos que tiene que ir retirando la nieve. Observaréis, a veces los problemas los contamos de una forma sencilla. Nosotros trabajamos en los problemas, digamos, básicos, pero la realidad es mucho más compleja. En este caso, la complejidad del problema que tenéis a la derecha de la recogida de nieve era el problema de que esos camiones están retirando la nieve. Bueno, si os dais cuenta, perdón, el camión de la izquierda va tirando los que no estamos acostumbrados a la nieve, pues, para nosotros es una sorpresa cómo se realiza la retirada. El camión de la izquierda tiene una cuchilla que la va tirando al siguiente carril, el del otro lo va tirando al tercero y el último lo va apilando en la parte de fuera de la autovía. Y luego hay un camión que es el que va señalizando para que los coches no puedan pasar. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es sólo atravesar esas carreteras, sino que luego esta autovía o esta carretera en un momento determinado, que ahí tiene tres carriles, de repente cambia a dos. Y entonces otro camión se tiene que ir a otro sitio. Pero es que luego tienen que coincidir en otra intersección y tienen que, perdón, tienen que coincidir al mismo tiempo, a la misma hora, dos, tres camiones que vienen de sitios diferentes para organizar otra vez la recogida o la retirada de nieve en ese momento. Bueno, estos son problemas de rutas por arcos famosos. El problema de la izquierda, habréis oído hablar todos de él, que es el problema del cartero chino, supongo, es el problema en donde lo que hay que hacer es encontrar un recorrido que pase al menos una vez por todas las aristas de un grafo, por todas. Este problema, según qué circunstancias, es un problema fácil. Se puede resolver en tiempo polinómico y no tiene una gran dificultad. El problema básico. El problema del cartero rural es una extensión en donde no tienes por qué recoger. Solo hay un conjunto de aristas que tienen que ser recorridas para darles el servicio. Ya veis que los nombres son un poquito curiosos. Nosotros nos reímos un poco, incluso mis compañeros de otras áreas de investigación operativa, de optimización, se ríen cuando ponemos los nombres nosotros. Cartero chino es porque fue un chino, un matemático chino, el que planteó el problema basado en una situación práctica para un cartero que tenía que recorrer las calles del barrio. Y el problema del cartero rural se lo inventó ese nombre uno porque dijo, bueno, pues es como si hubieran varios barrios, los vehículos se mueven de un sitio para otro y tal. Hay nombres más curiosos aún. Hay una modalidad, una variante de este problema que es el problema del cartero chino con viento, o ventoso le llaman algunos. No porque el individuo tenga ningún problema, sino porque el viento puede influir en la dirección del recorrido de las aristas. Bueno, problemas de rutas por nodos son más famosos, la gente ha trabajado más en ellos. Lo que se trata es de también atender o servir a un conjunto de clientes, pero que están representados por puntos. Son locales donde hay que recoger o repartir alguna cosa. El más famoso es el problema del viajante, el Travelling Salesman Problem, TSP, que es el problema de encontrar un recorrido que una a todas las ciudades con el mínimo coste. Esta es la solución que propusieron Danzi, Fulkerson y Johnson en el año 54. Ese año fue bueno porque nací yo también. Bueno, el método de solución este dio pie unos años después, bastantes años después, a lo que ahora se conoce como algoritmos de planos de corte, que están incorporados en muchos sistemas. Bueno, esta es la instancia más grande del TSP. El problema del TSP es un problema NP difícil, como todo el mundo sabéis. Es el problema más estudiado en optimización combinatoria, él solo y sus variantes. Y, bueno, casi todas las técnicas de investigación operativa de optimización se han probado con el TSP primero. Esta es la instancia más grande que se ha resuelto óptimamente de forma reciente. Diréis, bueno, ¿y por qué la trae aquí? Porque es bonita. Son las 109.000 estrellas que aparecen en tres bases de datos sobre las estrellas, que empezó con un proyecto espacial europeo en el año 83, creo recordar, y luego se ha juntado con las bases de datos de Yale y otra más. Bueno, tiene información sobre todas las coordenadas de las estrellas, su brillo y ciertas características. La solución óptima es de, ya veis, 1.375.000 y pico parsecs, un parsec que es 2,3, perdón, 3,26 años. Ese es el recorrido que tendría que hacer alguien para verlas todas. Y la solución óptima la encontraron estas personas que son unos grandes investigadores. Los cuatro primeros desarrollaron un algoritmo exacto para el problema. Hellsgaun ha hecho el mejor jurístico para la resolución y, gracias a ello, han podido resolver estos problemas de forma exacta, basándose en el algoritmo de Lini-Keringa. Bueno, no hablemos más de estas cosas. Simplemente deciros que hay mucha más gente trabajando en problemas de rutas por vértices o por nodos que en rutas por arcos. Y quizá por dos razones. Una porque son menos atractivos o menos conocidos. Su estudio empezó después, pero sobre todo porque son más difíciles. Siendo de la misma categoría de complejidad computacional, son NP completos o NP difíciles, perdón, casi todos los que pertenecen a ambos. El problema de los problemas de rutas por arcos o su diferencia fundamental con los de rutas por nodos es la siguiente. Todo el mundo… Imaginaos que vosotros tenéis que resolver un problema del viajante. Tenéis que visitar varias ciudades, ¿no? Y dice, bueno, yo no tengo idea de optimización, pero quiero encontrar la ruta más corta. ¿Qué es lo que a uno se le ocurre? Pues parte de la ciudad que quiere y va a la más cercana. Y de la más cercana y de esa va a la siguiente más cercana. Y así sucesivamente. Eso no es la solución óptima, pero es una solución heurística. La encuentras fácilmente. ¿Qué pasa cuando tienes un problema en donde lo que tienes es que recorrer esta arista, esta arista y esta arista? Bueno, pues dices, bueno, voy a la más cercana, ¿vale? ¿Pero por dónde entro? ¿Por qué lado entro de los dos? ¿La voy a recorrer en este sentido o en el otro? Y cuando ya he decidido que recorro esto porque tengo dos posibilidades, tengo que ir a una tercera arista, a una segunda arista. ¿Por dónde entro? Bueno, pues depende. Si por aquí he salido por este lado, ¿veis la complejidad? Esa complejidad se va creciendo potencialmente y, de hecho, es mucho más difícil encontrar soluciones posibles en esos problemas que en los problemas de ruta por nodos. Bueno, pues hecha esa presentación, ¿por qué nos metimos nosotros a estudiar problemas de ruta por arcos? Pues eso os tengo que contar un poquito de historia. Ahí nos tenéis, el Grupo de Valencia, ahora que sea… Bueno, esta foto tiene un poco… no es muy reciente tampoco, ¿eh? Esta ya os dais cuenta y esta me veis a mí y a Ramón y decís, bueno, están parecidos, pero no es lo mismo. Ya tiene años, pero no he encontrado otras fotos mejores. Nosotros acabamos la carrera, Ramón se ha jubilado ahora y digamos que todos estamos jubilados. Entonces, el Grupo de Valencia, como tal, ha desaparecido. El Grupo de Valencia en optimización y contando a Enriqueta en ese grupo. Nosotros acabamos la carrera en el año 76, éramos todos del mismo curso y, bueno, empezamos a trabajar porque… A todos nos gustó la investigación operativa, ahora luego os contaré por qué. Y pensamos, bueno, nos gusta hacer esto, queremos quedarnos aquí y tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte porque ese año, resulta que ese año y el siguiente, la mayor parte de gente que estaba en el departamento, muchos de ellos, se dieron cuenta o decidieron que no podían acabar la tesis o que no tenían quienes dirigieron la tesis o que no tenían ningún futuro porque entonces las plazas salían como salían. Salían en Madrid y lo decidían unos cuantos, etcétera, etcétera. Y, entonces, pues se fueron. Prepararon posición en ese instituto y se fueron. Y, entonces, tuvimos hueco y dijimos, nos metemos y nos metemos cada uno con un tipo de contrato diferente, pues tal. Nos reñimos porque, entonces, decidimos repartirnos el dinero y juntábamos el dinero, nos lo repartíamos. Esa era la parte fácil. La parte difícil era cuando había que pagar a Hacienda porque había uno que ganaba, yo que sé, el triple que el otro. Y, entonces, no era lo mismo, había que hacerlo bien. Pero, en fin, eso tuve la ventaja de que nunca, nunca discutimos por la plaza que había y nunca por ver quién llegaba primero a las cosas. Bueno, algunos nos fuimos a la mili, yo estuve año y medio en la Marina, Vicente Campos también, Ramón luego se fue al ejército. O sea, que fue una cosa así. Pero, básicamente, en el 78 hubo una huelga de PNNs terrible. Acordaos que fueron unos años tumultuosos. Es decir, nosotros acabamos en el 76, pero Franco había muerto en noviembre del 75. Aquello era… Luego estaban las manifestaciones aquellas, días sí, días no, sobre la libertad, amnistía, estatuto de autonomía en el caso de los valencianos y de los catalanes y los vascos. Bueno, ya demasiada gente, muchos, pedíamos el estatuto otra vez. Los PNNs, por lo que os decía, de la gente que se fue del departamento, es que no tenían garantías. Las plazas que habían eran ridículas, unos sueldos ridículos. Perdón, no quiero decir que ahora las cosas estén mejor. Ahora da vergüenza ver que una persona, un chaval joven que se está preparando, que ha acabado la carrera, que ha hecho no sé cuántas cosas, el máster, tal, ha estado fuera. Y luego, después de ocho o diez años, tiene una plaza de profesor ayudante que gana 1.500 euros al mes. Y tiene que esperar cinco o seis años más para que le hagan profesor titular y goberan un sueldo decente. O sea, que las cosas, en cierto sentido, no han cambiado nada. Pues bueno, ¿qué pasaba? Pues nosotros queríamos hacer la tesis. El único, la única persona que se dedicaba a investigación operativa y que nos dio clase en quinto, y por eso nos gustó la investigación operativa, fue Marco Antonio López. Pero Marco Antonio López no podía dirigir la tesis de todos. Y entonces, lo que pasa es que, pues, buscamos ayuda. Marco Antonio estaba comprometido con dos personas más a las que estaba dirigiendo la tesis. Bueno, si digo alguna tontería, Marco o tal, me lo decís porque igual la memoria ya hace muchos años de eso. Enriqueta también le dijo a Marco de dirigirle la tesis y por eso se dedicó a optimización no lineal. Y nosotros, bueno, tuvimos, otra vez tuvimos suerte. Y la suerte fue que una persona, un profesor del departamento de geometría, entonces, que se dejó geometría, porque allí veía que tampoco podía hacer nada, se metió en el nuestro, en la estadística de investigación operativa, y entonces era más mayor, más listo, con más conocimientos y tenía más dinero. Entonces, se fue a un congreso en Italia y contactó con el profesor Nikos Christofides. Nikos Christofides, que es el hombre que tenéis a la izquierda, pues, fue quien accedió. Este compañero nuestro, Vicente Weiss, le dijo, hay un grupo de gente en Valencia que quiere trabajar, quiere hacer la tesis y tal, y el hombre dijo que sí. El grupo de gente éramos cinco, no es broma. Y entonces no había internet ni nada, lo único que había era el teléfono. Bueno, todo lo tal, que el hombre se viene a Valencia y el primer viaje que hace a Valencia viene con la mujer, porque eso sí, Valencia, pues, ya sabéis, la playa, tal, el sol. Se viene con la mujer desde Londres, él trabajaba en el Imperial College. Bueno, este es más o menos para que veáis, mientras tanto, quién era. Se coge el coche, se coge a la familia, las maletas, paran en Barcelona, entran en el hotel y cuando sale le habían robado todas las maletas. Entonces, llegó a Valencia con los calcetines de tres días. Hubo que acompañarle a comprar algunas cosas, porque aquello fue tremendo. O sea, que fue un buen comienzo. Bueno, pues él empezó a… Nos sentó, lo recuerdo perfectamente, estábamos en una sala y empezó a contar cuatro o cinco cosas. Entonces, Enrique Benavent se decidió por trabajar en el Quadratic Assignment Problem, en un caso particular, a Ramón le gustó un problema de secuenciación de actividades y a nosotros, a nosotros tres, a Mota Campos y a mí, pues, nos gustó uno que contaba, que era que había que pasar, había un problema real en donde las tuberías de gas, en el Reino Unido, tienen al gas, le ponen un producto que, si hay algún escape, mancha la hierba. Entonces, los helicópteros van haciendo inspecciones y van pasando por las tuberías, mirando a ver si el césped o la hierba se ha coloreado, lo cual querría decir que hay un escape y que hay que resolverlo. Bueno, ese era el problema del cartero rural. Entonces, nos gustó. Y, bueno, ¿quién se queda con ese problema? Pues, otra vez, tampoco discutimos de nuevo. Dijimos, bueno, pues, vamos a trabajar los tres en ese problema y cuando acabemos de trabajar con eso, pues, hacemos variantes o estudiamos, ya tienes otra historia. En aquel momento lo que hacíamos prácticamente todos, que era lo que estaba de moda, era lo de hacer relajación lagrangiana, meterla en un branch and bound, estudiar cuáles eran los valores iniciales de los multiplicadores para poder conseguir una cota mejor. Bueno, luego también nos hicimos valientes, hicimos análisis del peor… Desarrollamos algunos algoritmos heurísticos constructivos en aquella época, al menos lo que nosotros conocíamos no había nada sofisticado, eran algoritmos constructivos para problemas sencillos y hacíamos análisis del peor caso y cosillas de esas. Pero, bueno, ¿qué es lo que nosotros aportábamos? Aquel vino, Nicos Cristo Fides vino, era una gran persona, no obtuvo nada a cambio y no solo fue generoso desde el punto de vista científico, sino también personal. Aprendimos mucho de él en los dos sentidos. ¿Qué es lo que nosotros le aportábamos? Bueno, nosotros aportábamos un poco de programación lineal, que habíamos estudiado en quinto. Nada de programación entera, nada de teoría de grafos, nada, cuando digo nada es nada. Nada de lenguajes de programación, nada de sistemas operativos. Esos éramos nosotros, inglés, el de las canciones de los Beatles. Eso era lo que nosotros aportábamos allí, o sea que así fue. Bueno, y ganas de trabajar y así, y el compañerismo y la amistad y así empezamos a trabajar. ¿Con qué contábamos, aparte del problema a estudiar? Bueno, pues contábamos con una terminal de tarjetas que había en el centro del cálculo. Fijaos que estamos hablando del año 78, 79, y es en el año 72 cuando el ministerio de la época compra un ordenador y pone terminales en algunas universidades, que no era la nuestra, la nuestra lo puso en el año 75. La cosa era curiosa, tú ibas, tenías tu programa en una cinta magnética, la llevabas a Madrid y entonces enviabas los, decías las órdenes, las dabas con la tarjeta y normalmente eso lo tecleabas en esa maquinilla que había ahí. Generalmente la cinta esa de escribir no iba y entonces tú creías que habías escrito no sé qué y al cabo de la semana o de los cuatro días te llegaba una sábana. Cuando la sábana era gorda dices, hemos hecho algo. Cuando eran tres páginas ya sabías que había algo mal. En lugar de un arroba for, habías puesto un arroba far y estabas perdido, habías perdido una semana de faena. Así fue hasta que… Bueno, perdón, y este era nuestro solver. El solver no era más que un libro de Ailes Salán y Susan Powell que hicieron de códigos en Fortran para problemas de utilización matemática. De ahí sacamos el branch and bound, al que luego le metimos lo de la relajación agrangeana, etcétera, etcétera. Así teníamos que funcionar. Eso fue así. Y en la Politécnica, en el año 79, compra un Univac parecido al que tiene el ministerio y pone terminales en una sala y a nosotros nos permite ir a trabajar ahí. A partir de ahí la cosa funciona mejor y en 1962 ya pudimos leer la tesis. Bueno, otros que nos ayudaron mucho fueron Jaume Barceló y Laura Enoscudero. Ellos organizaban… Bueno, nosotros teníamos alguna cosilla que íbamos publicando, ellos lo veían. En aquella época en España no había mucha gente que hiciera optimización discreta, optimización combinatoria. Había muy poquitos. Ellos eran dos de los que trabajaban así. A lo mejor había, perdonad si me olvido de alguien, pero digamos que no era muy conocido, no había medios para saber quién trabajaba en qué. Ellos sabían de nuestra existencia y entonces nos ayudaron y nos enviaron y nos invitaron a hablar en algunos seminarios que ellos organizaban, que eran los famosos seminarios de programación matemática. De hecho, este es el seminario del 83 que nos dijeron que lo organizáramos nosotros. Pero bueno, esto lo traigo aquí, aparte de por reconocer y agradecer su ayuda, por deciros que en el año 84 en uno de los seminarios vino George Enhauser y Manfred Padberg. Y como veis, los que trabajáis en optimización combinatoria hablaban de la aproximación poliédrica, de la combinatoria poliédrica, el uso de cortes, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos gustó. Y si no recuerdo mal, fue a Ramón, dijo, esto parece prometedor, podríamos probarlo. Bueno, y nos pusimos él, José Manuel Tameriti y yo, hicimos un trabajillo de ver, cogimos 103 ciudades en España, que es lo que hacía todo el mundo en aquella época, y buscamos cómo resolverlo óptimamente usando las facetas que habían desarrollado y encontrado otras personas para el TSP. Ese fue el artículo, lo publicamos en el 85 en cuestión. Bueno, a partir de ahí las cosas ya empezaron. No a partir de esto, pero eso fue la primera vez que hicimos algo parecido. Obtuvimos la primera ayuda. Hasta ahora todos nos lo pagábamos nosotros, como muchos de vosotros también. O sea, que no tiene un mérito especial, pero te tenías que mirar a dónde ibas, porque no había muchos recursos. Esto fue diferente. Esto fue diferente y fue estupendo. Y creo que nos fuimos, cogimos… Enrique Mota tenía una furgoneta, una vanette, y cogimos y nos metimos todos, y nos fuimos a un congreso que había en París, todos en la furgoneta, todos éramos siete, y llevábamos un parchís de seis. Entonces, había el conductor y el compañero y los demás ahí jugando al parchís, porque con la vanette se hacía largo el viaje. Bueno, después de aquellos contactos, hablamos con Pat Berg y hablamos con Gretschel. Fuimos a verlo a París, Enrique y yo, y le convencimos de que viniera a Valencia. Nos dio una charla de comandante poliédrica y Enrique Benavent estuvo tres meses en Augsburg, que es donde estaba Martin Gretschel entonces. Bueno, al mismo tiempo, las cosas, desde el punto de vista informático, mejoraron. Ya habían algunos procesadores de texto, de los Macs, os acordaréis, algunos os acordarán de los Macs aquellos antiguos, y empezó a haber algunos ordenadores como estos, como los SAN, que permitían tener una conexión vía Ethernet. No es como la Internet de ahora, pero te permitía comunicar y enviar algunas cosas y compartir algún programa con gente. Eso nos ayudó porque en el año 91 nos propusieron participar en un proyecto, uno de los primeros proyectos europeos de tipo Science que se hizo. Acordaos que España, los primeros programas europeos de investigación empezaron en el año 83, eran por cuatro años, y España entró en la Unión Europea en el año 85 y en el 86 se hizo efectivo. Bueno, pues, en el año 91, en los primeros programas de estos, lo que se favorecía o lo que se quería favorecer o priorizar era el contacto entre gente de diferentes países. Entonces, bueno, ellos eran Bélgica, ahí lo tenéis, Italia, bueno, Lorenz Wolsey de Louvain, Martin Gretzel de Alemania, Jünger de Colonia Michael Jünger, Ger Reinald de Heidelberg, de Nina Dev de Grenoble, Giovanni Rinaldi de Roma y nosotros. Bueno, buscarían, vamos a acoger a alguien del sur, a ver si tenemos más posibilidades, si nos invitaron. Y la verdad es que eso supuso un cambio importante. Entonces, ahí nos veis en las reuniones que hacíamos, aprendimos mucho con ellos y nos pasamos, Enrique Benamén, José Manuel Belenguer y yo nos pasamos tres años estudiando el problema, un problema de rutas por vértices, el Baker Routing Problem con capacidades, buscando a mano desigualdades válidas violadas. Bueno, primero encontrábamos la desigualdad, buscábamos qué desigualdad podía ser. Estuvimos trabajando en peines en las COM para problemas con capacidades, con depósito, etcétera, etcétera. Nos tiramos tres años haciendo un código y haciendo y resolviendo. El trabajo fue bueno. Encontramos desigualdades y el resultado fue bueno. Y el artículo no se publicó nunca. Escribimos un artículo en el año 95, lo enviamos a una revista a Operations Research y aquellos nos dijeron que, bueno, no nos dijeron que estaba mal, pero que lo que habíamos hecho no era espectacular. Coño, cómo no espectacular. Si no lo ha hecho nadie hasta ahora. No lo había hecho nadie hasta ahora. Y habíamos estado tres años ahí dándole el callo y tal. Y los resultados mejoraban, pero yo no sé qué se pensaban. Que uno resuelve y tiene que multiplicar por tres o cuatro el tamaño de los problemas que resuelve. Pero bueno, así acabó. Además, debió ser… Y perdón para mis amigos, pero debió ser alguien de heurístico porque… Uno de los referis porque nos dijo… No, es que habéis hecho toda la experimentación con datos enteros. Y hay que usar datos reales, coño. ¿Cómo vamos a cambiar ahora todo un código de branch and cut? Todo cambiarlo… Bueno, hablando de la precisión… Bueno, pues al final eso y otras circunstancias lo dejamos ahí. Se editó como internal report, se ha distribuido y la verdad es que pues es un paper que la gente conoce. Bueno, después de aquello pues pensamos… Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se nos ocurrió no solo al Grupo de Valencia, sino hablando ya empezamos a contactar y salir con otra gente. Y en un momento determinado dijimos, bueno, podemos hacer un grupo coordinado y pedir un proyecto de varios… De la gente, con la gente de las universidades que conocemos que trabajen en cosas parecidas. Básicamente, en problemas de optimización combinatoria, rutas y localización. Y son los que tenéis ahí. Primero, nos equivocamos de todas, todas, porque el Ministerio sacó el programa, un programa de estos, de proyectos en transporte. Y dijimos, hombre, transporte, rutas, tal, eso es lo nuestro. Ni caso. Nos dijeron que no, pero rápidamente, no tardaron nada. Y luego ya pues dijimos, bueno, pues vamos a matemáticas. Y en matemáticas pues empezamos pidiendo… Y aquí tenéis los proyectos con todos ellos. La Universidad Rey Juan Carlos, David Ríos participó en la primera, pero luego siempre se ha hecho cargo Antonio Alonso de la coordinación y fue el investigador principal del grupo. En la Politécnica de Cataluña, Jaume Barceló en el primero, luego siguió participando, pero fue Leona Fernández la que se encargó. Alfredo Marín, que desde el principio participó con muchas ganas y con… Bueno, todos participamos con ganas, pero Alfredo estaba especialmente contento. Y yo me alegro, y yo me alegro. Bueno, en la UMH estaba entonces Laurano Escudero, que participó en el primer proyecto y luego ya pasó a la Rey Juan Carlos y siguió participando desde allí. En la Laguna, también JJ estuvo ahí trabajando desde el principio y fue coordinador de varios de estos proyectos. En la Universidad de Valencia nosotros y en la Universidad de Sevilla estuvo últimamente Emilio Carrizosa. Bueno, organizábamos reuniones, venía gente de fuera, venían los amigos que conocíamos que hacían cosas parecidas, la gente de Sevilla, la gente de Murcia, de… Bueno, de todos los lados. Y la cosa es que hemos aprendido mucho. Espero que otros también hayan aprendido y se lo hayan pasado también como nosotros. Y eso fue la cosa. Y eso hasta ahí, hasta que en un momento determinado es como los niños que se hacen mayores y cada uno dice, bueno, pues yo voy solo que igual me viene mejor, me salen mejor las cosas o me dan más dinero. Y entonces ya dijimos, ya era momento, acabamos y ahí está. Bueno, pues eso es un poquito el porqué empezamos con ello. Porque no teníamos muchas más alternativas, nos gustó y ahí seguimos. Y hemos pasado… Y últimamente lo que yo he hecho es trabajar en Combinatoria Poliédrica, que es lo que veíamos ahí en el programa ese europeo. Bueno, y me queda para hablar en qué hemos trabajado, además de historietas, en qué hemos hecho. Porque si no pensaréis, este hombre, ¿por qué le han dado la medalla? Bueno, pues una cosa es porque me aprecio mucha gente y porque… Bueno, alguna cosilla hemos hecho, alguna cosilla hemos hecho. Empecemos muy rápidamente. El problema de la grúa. Este es un problema clásico de rutas por arcos. La historia se propuso en el año 73 y hay cosas del 73. Bueno, es encontrar la secuencia óptima de los movimientos de una grúa que tiene que mover varios objetos. Un brazo mecánico, una grúa que mueve contenedores, lo que sea, ¿de acuerdo? Hay que encontrar la ruta óptima, el circuito más corto que haga eso. Estos son unos ejemplos, unas instancias de dos holandeses que se supone que deben saber de esto de los contenedores y que construyeron estos ejemplos o estas instancias en donde probar su algoritmo para ver que imitaban los movimientos de las grúas de entonces. No se parecen mucho a los movimientos de las actuales, pero eso es. Nosotros trabajamos en esas instancias, resolvimos problemas de ese tipo y luego trabajamos en una generalización. En una generalización del problema de la grúa que es, si os habéis dado cuenta, es un grafo dirigido, los movimientos es la grúa tiene que ir aquí a coger el contenedor, por ejemplo, o la pieza que tiene que instalar en un panel y tiene que venir aquí a instalarla. Luego puede ir a cualquier otro sitio. Tiene que ir a otro sitio desde donde coge otro objeto y lo lleva a otro sitio, etcétera, etcétera. Entonces, es un grafo dirigido y esta es la generalización en donde tienes cualquier tipo de arcos y tienes también vértices que visitar. Y aquí lo que quisimos era comparar un algoritmo que estaba basado en planos en la resolución como si fuera un problema de rutas por arcos, comparado con lo que habían hecho Laporte y un coautor usando métodos basados en problemas de rutas por nodos. Bueno, resolvimos problemas que tenían hasta 5.000 vértices y 50.000 arcos, de los cuales pues arcos requeridos podían ser 3.000 y no haber vértices requeridos, o 3.000 vértices, con lo cual es un problema puro por nodos y lo resolvimos todos, este es nuestro algoritmo, lo resolvimos todos en, ya veis, casi todos menos estos grandes que ya costaban más en menos de un minuto. O sea, que eso fue la primera vez que un algoritmo diseñado específicamente para un problema de rutas por arcos, basándose en los conocimientos de ese problema, batía a un algoritmo que estaba diseñado, estaba utilizando algoritmos de rutas por vértices. Bueno, esto de los problemas con beneficios es otro, perdón, lo que os quería decir, para si alguien esté interesado en este tipo de problemas, el problema de la grúa y los problemas del Directed General Routing Problem son problemas que digamos que están bastante bien resueltos. Son todo NP difíciles, pero ahí, bueno, se puede mejorar porque siempre se puede hacer mejor el código, pero no hay mucho espacio para aportar cosas nuevas, ¿vale? Estos son unos problemas que surgieron también en un momento determinado, en los años dos mil y algo, dos mil diez, en la década de los dos mil diez, en donde la historia es que en lugar de minimizar el coste de la ruta total, lo que había que hacer era maximizar el beneficio que puedes obtener por atender a unos clientes que no son clientes fijos tuyos, pero a los que puedes acceder, teniendo en cuenta y respetando tus condiciones, las condiciones de tu vehículo, de tu flota, ¿no? Lo veréis con un ejemplo. Imaginaos que vosotros tenéis un vehículo o una flota de vehículos que tiene una restricción sobre el tiempo que puede estar funcionando o una longitud máxima y, bueno, tiene que partir de un depósito y tiene dos tipos de clientes. Unos clientes que son clientes fijos, que son los verdes a los que tiene que atender y luego tiene un conjunto potencial de clientes, que son los rojos, que puede atenderlos si le interesan económicamente o no. Esa es la historia. Entonces, bueno, eso se hacía. No sé si se sigue haciendo, pero en aquel momento eso nos lo plantearon Gracia, Esperanza y Claudia Arquetti, porque allí se estaba haciendo carriers que ponían en la web, subastaban algunos de los servicios. Entonces, la gente miraba y decía, yo tengo que hacer este transporte. Este transporte es coger esta carga de aquí y llevarla allá. Entonces, tú, pues si te interesa, lo coges o no. Y esta es una ruta, por ejemplo, en donde te ha interesado, has maximizado el beneficio obtenido, siempre respetando que tienes que servir a tus clientes fijos y que no puedes ceder la duración de la ruta más de lo que le permita al conductor o las condiciones que sean. Y este se ha quedado fuera porque no te ha interesado o no te ha cabido, ¿vale? Estuvimos trabajando en estos problemas unos años y, bueno, aunque hay posibilidad de hacer las cosas mejor, de hecho, Juan José Salazar trabajó con Jorge. No te veo, Juan José, ¿dónde estás? Trabajó con Jorge y nos mejoró uno de los algoritmos que teníamos nosotros usando un Bratch and Price y estuvo bien. Pero digamos que tampoco hay mucho margen cuanto además la aplicación parece que ha decaído un poco. Este problema es más reciente y es más interesante. Y aquí hay cosas que se pueden hacer. La historia es que ahora el servicio a un cliente no tiene que ser o no se obtiene porque atraviesas la calle. Por ejemplo, imaginaos el problema de la lectura de los contadores. Si os acordáis, eso ya algunos ni lo conocerán, a casa venía un tío que, bueno, normalmente era un tío, y venía y llamaba y tal, ábreme y tal, y el contador, ¿dónde tienes el contador? Y te miraba el contador, lo apuntaba y se iba. Entonces, tenía que ir a cada patio, a cada una de las viviendas, mirando los contadores, etcétera, etcétera. Bueno, ahora eso lo han transformado en contadores que son inteligentes, que envían la información a algún sitio. En las ciudades, normalmente, lo envían a un centro que tiene la compañía, vía telemática, y no hay ningún problema. Pero hay sitios, sobre todo en Estados Unidos, ahora veréis un ejemplo, en donde hay, ya sabéis que las ciudades son mucho más grandes, hay grandes extensiones, y entonces hay un vehículo, hay un vehículo con un ordenador y un aparatito que va leyendo los datos. Entonces, por ejemplo, este es un problema, es un problema que plantearon Golden y otros, Ed Basile y otros, y la historia era, esto era como se hacía antes en esa urbanización. Esta es una ruta tradicional, en donde el vehículo va pasando por todas las calles y va visitando la vivienda y coge la lectura del contador. Bueno, ahora la historia es que cada contador tiene un TAG de esos, un identificador que te emite la lectura y pasa un coche a una cierta distancia, hay una cierta distancia que va pasando por ahí y va recogiendo todas las lecturas. Bueno, pues ese trabajo es un trabajo bonito, diferente a lo que habíamos hecho, tiene aplicaciones, bastantes aplicaciones, no solo en la lectura de contadores, sino también en la gestión de los almacenes. Va mirando, va leyendo automáticamente o va recogiendo automáticamente la información sobre qué productos hay, cuál es el stock que tienen, etcétera. Muy bien, ahí también hemos trabajado. Bueno, y ahora os voy a contar, para que no todo sea bonito, os voy a contar un fracaso. Este problema, que es el problema cartero chino, que es el más fácil que hay, con costes dependientes de la carga. La historia es que en un momento determinado, en el año 2007, pues se plantearon minimizar las emisiones de los vehículos, no minimizar el coste de los vehículos, sino las emisiones. Y bueno, para hacerlo rápido, la mayoría lo que intentaba era minimizar, para minimizar las emisiones se intentó minimizar el consumo. El consumo de los vehículos depende básicamente de lo que recorre, la distancia, el peso del vehículo, la velocidad y otras cosas. cómo conduces, la pendiente, etcétera, etcétera. Pero todo eso es difícil de medir, ¿no? Bueno, cuando la velocidad es constante, el consumo de combustible parece que puede aproximarse por una constante que multiplica la distancia y el peso del vehículo. Eso es, parece que, lo más utilizado en estos sitios y nosotros lo hicimos así. La POR nos dijo, ¿podríamos estudiar esto? Bueno, pues vamos allá. Entonces, lo que hicimos es estudiar la extensión del problema este minimizando el consumo, ¿vale? Contando con los costes, era la longitud de las aristas multiplicadas por el peso del vehículo. El peso del vehículo es el peso en vacío, se entiende, más el peso de la carga. Bueno, me paso todo esto. Fijaos que la primera vez que una arista es atravesada es servida. Pensad en un ejemplo y lo tendréis claro. Imaginaos el camión ese que sale cargado con la sal y tiene que ir arrojando sal en las calles o en las carreteras, ¿vale? Entonces, va a ir tirando la sal y la primera vez que pasa tira la sal. Luego, después de ser servida, pues puede atravesarla todas las veces que sea, pero ya no echa la sal. ¿Cuál es el coste de atravesar una arista? Bueno, en el problema cartero chino clásico es la distancia, punto, o el coste, el dinero que te cuesta. Aquí es la distancia por, hemos dicho, el peso que es, esto va a representar el peso del vehículo, la tara, y esto la carga del vehículo mientras atraviesa la arista, ¿vale? La historia es que, como yo entro, el vehículo entra en una arista, entra por este punto y, antes de recorrer la arista, el coste de atravesarla. Antes, el coste de atravesar sin servir es esto, pero cuando la vas sirviendo, vas tirando sal, tu peso, el peso del vehículo va disminuyendo y, por lo tanto, el coste es menor, ¿vale? Bueno, pues el problema era encontrar el tour de mínimo coste que empiece y acabe en el depósito y atraviese todas las aristas al menos una vez. Mirad este ejemplo. Este ejemplo es el más simple que hay. Este es un grafo uleriano. Una forma, si uno es el depósito, el recorrido es este. Si lo único que me interesa es la distancia, estas son las distancias D, son las distancias 1 y esto es la carga, lo que tengo que echar ahí. Recoger la basura sería el caso contrario, ¿vale? Sería exactamente al contrario. Supongamos primero que el vehículo no pesa nada. Solo voy a considerar la carga. Bueno, tengo que llevar, el vehículo tiene que ir cargado con 1.100, 1.000 aquí, 10.000. Es que necesito aquí, 100 aquí y 1 aquí, 1.111 kilos de sal, ¿vale? Si yo hago este tour, pum, 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 el coste del tour de las distancias es 1.772, teniendo en cuenta esto. Mirad, cuando voy a atravesar la arista 1, 2, ¿qué ocurre? Pues la distancia es 1, ¿cuál es la carga del vehículo? 0, ¿cuál es la carga total? Total, acordaos que la formulita era la carga total que lleva el vehículo menos la mitad de la carga que va a dejar en esa arista. Entonces, 1.111 es la carga total de todo lo que tengo que llevar, pero como descargo la mitad de 1.000 son 611. Aquí hago lo mismo, bla, 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 y me sale el coste de 1.772, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Es mejor la 1, 3, 4, 2? Bueno, pues para no hacerlo largo podéis ver que no, porque lo que hago es que al servir la arista que tiene, que necesita, que requiere 1.000 kilos, la última, todo ese peso lo voy arrastrando y voy pagando por él, ¿vale? El coste es 12.671. ¿Cuál es la solución óptima? Pues la solución óptima es esa, que es también lo que a uno se le ocurriría. O sea, no hay que ser muy listo para eso. Lo que más me interesa depende de los costes, pues es, me quito los 1.000 kilos, vuelvo casi con mucha menos carga, luego hago la siguiente, que es la más grande, etcétera, etcétera. Fijaos que aquí empiezo a atravesar, en un problema cartero chino, en este no tendría que atravesar las aristas más de una vez. En algunos puedo atravesarlas hasta dos, pero aquí la estoy atravesando tres y todas las veces que hiciera falta, imaginaos que el grafo tiene forma de estrella. Este es el coste total. 816, no es una solución obvia. Pero, ¿y qué pasa si uso, si el camión tiene peso, que es lo normal? Pues entonces, si os fiáis de mí, esto vale 800, la solución óptima vale 816, más 17 veces el peso en vacío del vehículo, mientras que el circuito uleriano clásico, que es pam, 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 es 13 veces esto, más 1.700, perdón, la solución primera que hemos visto, que no era la óptima, que era 1.772, tiene este coste total. ¿Sigue siendo mejor esta? Pues depende de lo que pese el vehículo. Si el vehículo pesa más de 239, este tour es óptimo y no lo anterior. Entonces, ahí hay una situación complicada. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros demostramos que este problema era NP difícil. Vimos que era…, se podía resolver en tiempo polinómico en algunos casos particulares que ahora os contaré. Hicimos una formulación como problema entero, lineal entero, una muy bonita, tal y cual, pero ahora os enseñaré los resultados. Y como no eran buenos, hicimos una formulación como un problema de ruta por nodos. Peor. Para que os hagáis una idea, estoy hablando de problemas, mirad la última tabla, ¿vale? Problemas de 20 aristas, sin carga del camión, o sea, el peso en vacío del camión, cero, la mitad de la carga o cinco veces la carga. Este es un problema que llamamos proporcional, que tiene sentido. ¿Proporcional en qué sentido? La carga es proporcional a la longitud, a la distancia que tienes que recorrer. Eso es relativamente asumible. Problemas eulerianos, grafos pares, con proporcionalidad en la carga, son resolubles en tiempo polinómico. No sabemos cómo, pero son resolubles, demostramos que se podían resolver en tiempo polinómico. Pero no pudimos con ninguno de estos. En una hora, nuestros modelos no funcionaron. O sea, que aquí tenéis, aquí hay chance. Nosotros intentamos luego hacerlo, pero ya no hubo oportunidad. Aquí hay trabajo y yo creo que es un problema interesante y bueno para investigar. Se puede hacer. En problemas de rutas por nodos lo han hecho, es bastante más fácil, mucho más fácil que esto. Pero aquí queda mucho por hacer. Entonces, a ver si se anima alguien o mis colegas en un momento determinado están más tranquilos y le dedican un poquito más de tiempo a esto. Bueno, y como no me da tiempo a más, simplemente contaros al final lo que estábamos haciendo. Los problemas de rutas con drones que tienen que inspeccionar redes eléctricas, carreteras, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué estábamos lo último? Bueno, le estaba contando antes a… ahora ya no recuerdo a quién. Para nosotros un dron puede ser el cabezal de un cutting plotter. Esto es una figura que hay que cortar. Esta nos la propuso un belga hace ya unos años. Tenían que cortar este tipo de stickers y la historia es que ellos ya discretizaban las líneas que había que cortar. Porque desde esa discretización el cabezal del plotter se podía mover de un sitio a otro, ¿vale? En principio tú puedes ir cortando esta figura y en el momento que te dé la gana subes el cuchillo, la cuchilla y te mueves a otro punto. Eso es como lo que hace un dron prácticamente. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero entonces, como es un problema continuo, pues ellos ya discretizaban. Bueno, quisimos trabajar en esto, pero la compañía lo cerró. Este es un ejemplo en donde veis que los drones comparten… las rutas de los drones comparten muchas líneas. Bueno, pero como no me queda tiempo, contaros lo último. Lo último que hemos estado trabajando es un problema que nos propuso Campbell basado en una aplicación real. La aplicación era un problema en donde una compañía, la SWAP Aéreo y UNICEF intentaron… Bueno, intentaron no, lo hicieron. Utilizaron drones multipropósito, que son drones que pueden hacer dos cosas. Pueden entregar algún paquete y al mismo tiempo tienen una cámara y van tomando imágenes de las cosas. La idea era enviar medicamentos, sangre, cualquier tipo de aparato a algunas poblaciones lejanas en Malawi y luego o al mismo tiempo ir tomando imágenes de zonas que podían tener inundaciones o fuegos o cosas de ese estilo, ¿vale? Básicamente lo que tienes son unas áreas de esa manera, entonces la forma tienes que visitar esos puntos para entregar los paquetes y tienes una flota de drones, no es un solo drone y tienes que tomar imágenes de esas áreas. La manera corriente en donde como las empresas hacen, recorren esas áreas para tomar fotografías o imágenes de ellas es mediante una familia de líneas paralelas, básicamente, que cubran toda el área. Eso lo hacen así porque lo hemos comprobado, ¿vale? Entonces, bueno, el problema en términos de grafos es encontrar un conjunto de rutas que respeten una longitud máxima, una distancia máxima por la batería que lleva el drone y que tiene que pasar por estas aristas para tomar las fotografías y visitar estos puntos y dejar el paquete y tienen también una capacidad máxima, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estas son dos soluciones que tenemos. Aquí, por ejemplo, algunas de las aristas están compartidas, la ruta de los drones comparten, en esta no, esta segunda ruta es el mismo problema, solo que las aristas que definen el espacio por donde tiene que pasar el drone para tomar las imágenes están dibujadas con orientaciones diferentes. Esta solución es más económica que esta, en un 6%, y yo quería acabar aquí y deciros esto porque hay un problema pendiente, hay muchos problemas pendientes aquí, pero uno es estudiar cuál es la orientación mejor, porque el coste de la ruta puede ser muy diferente. Nosotros nos quedamos aquí, pero un problema muy bonito es ver cómo orientamos las líneas dependiendo del depósito, supongo, de la forma del área, pero aquí también hay la oportunidad de trabajar y contribuir a cosas importantes que, como veis, tiene la aplicación práctica. Y bueno, hasta aquí llegamos, sobre todo también por la hora, y muchas gracias a todos y, de nuevo, gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Bueno, yo me he permitido, no me preguntaréis nada, tampoco he contado nada. O sea, yo me esperaba que alguien me preguntara de aplicaciones y tal, pero mejor no tocarlo. No hemos tenido nosotros mucha suerte con las aplicaciones. Dejadme que os ponga esta foto, algunos os reconoceréis aquí. Esto fue un congreso, bueno, un workshop de esos que organizábamos en los proyectos anteriores y fue aquí en Elche, en el año 2009, organizado también por, bueno, Alfredo y Mercedes. Ahí tenéis a mucha gente, están casi todos, justo está ahí arriba. El más alto siempre se pone arriba del todo. Bueno, estáis ahí casi todos. Yo tenía ganas de ponerla porque el tiempo ha pasado para todos, ¿eh? Bueno, pues, pues muchas gracias. Gracias.